No te desesperes, esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré No quieres que tú quieres, esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré Un manito que no quiere, la mujer es el que quiere Cuanto que a ti te quiere, solo me busca cada vez que te conviene Por eso es lo que ni todos los dos quieren Tú eres la de la mala que tú ves, la de la pelo dentro de mi corta que tú ves Sé que quieres verme, pero sé por donde quieres Dime de por otra, rápido, lento, lento Pa' mí si a mí tú no me quieres, porque no me planearon Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que te amaro Si a mí tú no me quieres, porque no me planearon Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que te amaro No te desesperes, esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré No te desesperes, esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te robaré La próxima secada a tutte le dote